Claudio Montero y Martín Eses enfrentándose en este Shangai de la tercera categoría en torno a ser la sede de Pascu en la cancha número 1. Martín está del otro lado de la cancha con el saque. Acá vamos a ver a Claudio, le estamos viendo a Claudio. Vamos a ver cómo se disputa entre Martín en esta cancha que es el número 1 cuando se baja el techo. A jefe de la cancha del siglo X ando X. Continuamos a volverse para la campana de las milagros de 18 envio y en mi parte amante. El siglo X, el siglo X y el siglo X, el siglo X y el siglo X. electoral tras el siglo X y el siglo X. A salvia de la jefe de 19, el siglo X. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video